Porque lo vieron corriendo del cerro hasta el paquete Quiero jugar contra el otro Y matar uno de nuevo, quiero correr contra todos Otro como que viremos, nacionales nunca vos Ya lo decíamos, porque lo vieron corriendo Para el cerro hasta el paquete Quiero jugar contra el otro Y matar uno de nuevo, quiero correr contra todos Otro como que viremos, nacionales nunca vos Ya lo decíamos, porque lo vieron corriendo